Música Desde la Secretaría del Senado avanzan los preparativos para la conmemoración de los 170 años que cumplen las obras del Capitolio Nacional. En 1848 hasta la fecha, el Capitolio Nacional mantiene sus estructuras fuertes que son patrimonio arquitectónico para los colombianos. Se inició con una ley número 3 de 1846, ordenada por Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general, en esa época de 1846. Durante décadas estas estructuras han sido testigos de la creación de muchas leyes y de eventos que quedaron plasmados en nuestra historia colombiana. Tratando de recordar qué fue Bogotá en esa época, por qué se construyó este Capitolio, cuál ha sido su historia, no solamente como monumento y como obra arquitectónica, sino como depositario del arte, de la historia. Con el aporte del general Tomás Cipriano de Mosquera, hasta el actual presidente Iván Duque han pasado por este magno escenario dejando su huella política. Por eso esta es la Casa de las Leyes, la Casa de la Democracia, la sede única del poder central del asunto político que es el Congreso de la República. En el 2007 el Capitolio Nacional fue seleccionado como semifinalista en la votación para elegir las Siete Maravillas de Colombia por el diario El Tiempo. Y en 1975 el Capitolio Nacional fue declarado Monumento Nacional.